Hola, bienvenidos a Dibujo en Línea. El día de hoy vamos a hacer una sencilla práctica acerca del último tema que vimos acerca de proporción, que es acerca de la proporción masculina y la proporción femenina en forma elemental. Vamos a hacer una práctica muy sencilla en la cual daremos énfasis a un aspecto, que es que cuando nosotros bosquejemos figuras femeninas, busquemos que desde el esqueleto los movimientos luzcan femeninos y si son figuras masculinas, desde el esqueleto las figuras luzcan masculinas. También aquí hemos de comentar una cuestión fundamental, que es que muchas personas comienzan a dibujar sus personajes a veces por los ojos o por la cabeza, y por esta razón cuando terminan su dibujo normalmente no les cabe en la hoja. Bueno, en ocasiones dibujan más de un personaje en una hoja, es decir, dos o tres personajes como lo que estamos haciendo en este momento, y a la mera hora los pies no quedan alineados o un personaje queda más grande que el otro, o suceden una serie de problemas. Por ello, queremos hacer también énfasis en que siempre debemos de buscar dibujar primero, siempre que dibujemos figuras completas, lo primero que debemos de hacer es una línea de proporción para que nos aseguremos que nuestra figura quede centrada en la parte de arriba y en la parte de abajo para que nos aseguremos que si es hombre sea más alto que las mujeres, si es que dibujamos mujeres en una escena, para que nos aseguremos también que las orillitas aquí de nuestra hoja estén bien centradas. Este tipo de prácticas de hacer primero las líneas de proporción van a ser muy útiles para que todo nos quede bien centrado, como decía muchos, comienzan a hacer dibujos y comienzan a veces por los ojos, después dibujan la cabeza, después dibujan del hombro, y en muchas ocasiones la cabeza les queda por acá, ya no le escupo esta mano, la otra mano salió grande, el cuerpo ya no se dibujó completo. Por ello, es una práctica muy saludable cuando dibujemos figuras completas, siempre dibujar primero las líneas de proporción, también para que nos queden las alturas relativas correctamente, como en este caso la figura masculina, y dos pequeñas figuras femeninas que vamos a dibujar. Bien, dibujamos nuestra línea de proporción, dividimos en la mitad en cada una de las líneas, como lo hemos estado haciendo, y como decíamos, es una práctica en la que las figuras masculinas tengan movimientos masculinos desde el esqueleto y las figuras femeninas que tengan movimientos femeninos desde el esqueleto. Bien, por ejemplo, en este caso vamos a procurar hacer un movimiento femenino, algo así. Desde el esqueleto es notable que el movimiento es femenino, entonces también en este caso, aquí tenemos la línea de movimiento curvada hacia el frente, vamos a curvarla al revés, después hablaremos de movimiento y detallaremos acerca de estas cuestiones, es decir, algo así, ahorita nada más es de forma muy sencilla. Entonces, como puedes ver, aquí podemos alargar un poquito más el pie, como puedes ver, desde el bosquejo las figuras lucen femeninas y esta figura vamos a hacer que luzca un poco más masculina. Muy bien, ahora empezaremos a rellenar los cuerpos como lo hemos estado haciendo, recordando los principios, que se vayan haciendo delgadas las extremidades conforme llegan ya sea los tobillos o las muñecas y que el cuerpo, en el caso del hombre, se haga ancho en los hombros y en el caso de las mujeres, la parte más ancha se enfatice en la cadera y también se enfatice la cintura. Bien, por último, vamos a hacer un dibujo usando una hoja ligeramente transparente. Vamos a hacer una propuesta para que veas más o menos lo que se puede hacer con este bosquejo. Bien, de esta manera damos por terminado este ejercicio. Recorda, lo importante en este ejercicio fundamentalmente fue observar que las líneas de proporción se respeten para hacer varias figuras en una misma escena y lo importante en este caso también fue añadir movimientos, o bien sea más masculinos o más femeninos, para saber de antemano que nuestras figuras lucirán como nosotros deseamos. Bueno, sin más, les deseamos que se sigan divirtiendo, practicando. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias. Gracias.